Hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como en el título lo dice hoy estaremos visitando o les estaré dejando un saludito que nos deja el amigo mario de la granja del gallo negro nuestro amigo tiene por así decirlo en médico una granja donde tiene varios tipos de gallinas y gallos y hace poco me contactó comentándome que le gustaría adquirir periquitos entonces nuestro amigo consiguió una parejita y de igual forma lo documento para ustedes quiero dejarles la recomendación de este canal ya para aquellos que les gustan las gallinas les cuento que también tiene una paredita de periquitos entonces los invito a que vayan a suscribirse y por aquí les estaré compartiendo un saludito que les deja nuestro amigo mario hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es mario soy el canal la granja del gallo negro bueno quiero empezar este vídeo dando las gracias a mi amigo andrés el canal periquitos ancla por haberme dado esta oportunidad de mostrar mis integrantes mi gallinero en este bonito vídeo bueno pues yo tengo gallinas tengo patos muscovy tengo un pez diablo y recientemente amigos acabo de integrar una nueva especie que son los periquitos australianos y este vídeo también ya lo publique en mi canal para que por favor este si gustan apoyarme y quieran pasar a ver este vídeo de cómo usar que dije después de este vídeo vayan y lo vean pero mis amigos que les voy a mostrar poquitos parte de mis miembros en mi canal los integrantes para que los conozcan y sobre todo pues para si alguno de ustedes le llegue a interesar mi contenido pues por qué no me sigan y sigan dándome pues también apoyo bueno pues sin más que decir pues les presento a mis animales comenzamos bueno mis amigos pues quiero empezar mostrándoles ahora sí que una de las partes que me gustan mucho de aquí de la granja del gallo negro que es esta hermosa vista que tenemos es el cerro del carmen una bonita comunidad en el cual pues miren se caracteriza por este cerro sin árboles y se ve muy hermoso bueno pues vamos aquí a mostrarles aquí poco a poco mis instalaciones como pueden observar miren yo tengo tengo por aquí tengo por aquí mis nidos es uno de los nidos que yo tengo aquí tengo un huevito este huevito amigos es uno de los huevitos falsos que yo compré hace tiempo por ahí en mi canal está un vídeo de donde yo les enseño a cómo rellenar los huevos falsos para que sus gallinas no sepan que es falso y para que también una de las ventajas que tiene el este colocar un huevito así en los nidos es para que las gallinas vean que ahí pone una gallina y vayan a poner las gallinas por inercia cuando ven regular huevos en un nido ahí todas quieren poner y bueno este nido amigos me gusta mucho porque vean lo tengo bajo la sombra de este hermoso árbol este es un naranjo este árbol la verdad me encanta mucho es uno de las cosas más importantes que tiene aquí mi canal mi granja porque porque es la sombra algo muy importante amigos ustedes que tienen sus animalitos o piensan en crear gallinas tienen que contemplar mucho esta parte la sombra es muy muy importante para sus animales bueno como podemos observar amigos aquí tengo lo que es el nido que les voy a colocar los periquitos tengo también el alpiste bueno pues aquí están mis periquitos bueno quiero comentarles amigos que esa parejita de periquitos la verdad me encantó me encantaron muy bonitos y por ahí está el vídeo completo en mi canal como les dije para si quieren ver cómo fue que cómo fue que yo los adquirí todo el recorrido todos los quise grabar para que los conozcan bueno mis amigos pues también como pueden ver también tengo gallinas y aquí está mi gallo gavilán está en parte de mis gallinas tengo patitos miren aquí tengo una patita que tiene tiene tres patitos bueno miren tiene este tres patitos de ella pero si se dan cuenta hay dos más grandes esos patitos los adoptó afortunadamente los patos son este muy adoptivos y la verdad son muy protectores también con los hijitos tengo gallinitas mis gallinas son finas amigos son este originarias del gallo negro mis amigos por ahí también está en mi canal un vídeo bueno mis amigos pues esto ha sido todo por si quieren ver este vídeo también lo pueden pasar a ver allá en mi canal muchas gracias a periquitos ancla por esta gran oportunidad les repito mi nombre mi nombre es mario de la granja del gallo negro muchas gracias andrés y listo este fue el saludito que les quiso dejar nuestro amigo mario de la granja del gallo negro recuerden ir a su canal apoyarlo es el primer vídeo que muestro otro tipo de especies en el canal pero realmente lo quise hacer porque quiero apoyar a nuestro amigo mario me parece una persona súper humilde con una familia súper bonita así pueden ir a ver sus vídeos los invito a que lo hagan recuerde que si tienes un canal y quieres salir en nuestros vídeos con tu aviario recuerda que puedes contactarte conmigo por medio de instagram o facebook bueno agradecerles a todos recuerden darle like y dejar un comentario en este vídeo y nos vemos en la próxima y